¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video de El Cranobol Pues en esta ocasión como está la mente Pues estamos en un nuevo review de un texture pack Bastante interesante que es el El Deep Sky de Dual, aquí está el texture pack Todo el día que estuve jugando Minecraft Tuve skin de Steve, no sé por qué Por qué carajos pasó esto, pero creo que se buceó Moña y ni eso, pero bueno, eso no importa Que todos los créditos van a estar en la descripción El link de la textura Ya saben que se los voy a dejar a los 80 Super likes en este Video En cuanto llegue a los 80 super likes Pues yo les dejo la textura Con gusto, aquí pueden ver las espaditas El arquito Pero bueno, eso lo vamos a ver ya al final De momento vamos a ver Lo esencial, primero vamos a ir Paso por paso Y nada, que también síganme en Twitter Arroba super recans Este, siempre estoy ahí muy activo O sea, eso y esa parte Pero bueno Es el texture pack que he estado usando Últimamente bastante Me gustó mucho Y pues aquí se los traigo También me pidieron review Ya que en el video pasado En el de mis intros y eso Pues puse una meta de likes O sea, no dije No puse una meta de likes Solo les dije que si querían el texture pack Pues me lo pidieron en los comentarios Y dejaron su suculento super like Y pues lo hicieron Y pues aquí traigo la review Que es el Deep Sky de Dual Un texture pack Este, muy bueno para PvP y UHC Este, aquí pueden ver los bloques Primeramente Creo que estaba basado en el Faithful Ya tengo mucho sin ver el texture pack Faithful Pero creo que sí, ¿no? Creo que son los bloques del Faithful Si no, si estoy incorrecto Pues corríganme en los comentarios Ya que, pues no sé Yo no sé mucho de texture packs La verdad Yo solamente traigo la review Y pues aquí la tiene, ¿no? Y pues nada Aquí están las armaduras Este, la de Maya Aquí, aquí está No sé por qué no está el maniquí Yo creo que se buggeó algo La de Maya Pues aquí está La de Iron La de oro Y falta otra Que es la de cuero Pero ya Esa ya es muy básica Ya casi nadie usa esta cosa Esta cosa de cuero Pero nada Aquí están las armaduras Este, aquí viene lo siguiente Que vendrían siendo las pociones ¿No? Las, las pocioncitas Voy a agarrar una de cada una Porque soy bien YOLO Y soy bien, bien perrón Aquí está Esta Esta Esa de veneno Las de salud Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a quitarlas ya Estas Nos vamos a poner las de arriba Que aquí están Estas de aquí Eh, ya saben que la meta de superlikes Para la review son De 150 superlikes A ver si, a ver si las superamos Y la llegamos Este, lo normal O sea, para el link del texture pack Son 80 superlikes Y para, pues, la meta definitiva Del video A ver si podemos llegar Son los 150, ok Y pues nada Vamos ahora si Lo que todos quieren La, el PvP Lo, lo bueno Lo chido Lo, lo pro Lo gamer Aquí están las espaditas Hasta aquí las pueden ver La de iron La de piedra Y la de madera Aquí está Block hit Ya saben Típico block hit La de hierro Aquí está La de oro Y la de diamante, ok Aquí está la enderpearl No es la gran cosa La enderpearl tampoco Pero es que es un texture pack sencillo Y a la vez épico No sé A mí me gusta este estilo De texture pack También De vez en cuando Aquí está la caña Este La sopa El arco Bueno, aquí está todo El mecherazo Aquí está lo normalito Si no te tapa nada No te tapa nada De la pantalla del fuego Eso está bastante bien Y pues ya lo último Que vendría siendo El arco, ¿no? Y este Y aquí nos acuerda el video Ya que Acuérdense que hacemos Una duel de Iron build o algo Ya para Terminar el video O de build UHC Así que pues nada Vamos a ir a A probar El texture pack En acción Y vamos allá Gente ¡Vamos! Y vamos ahora sí Al 2WP ¿No? A lo que venimos Ok, vamos a ver Este Vamos a ver O sea Pueden ver aquí Aquí el agua Y todo eso Eh Por favor amigo No lo haga No lo haga compa No lo haga compa No es así 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 Así no Así no se juega Con mis Con mis sentimientos Amigo gamer Vale, vamos a agarrar esto Vamos a agarrar El agüita gamer Por aquí Y vamos a intentar matarlo ¿No? Ya terminar con lo que Empezamos Nosotros mismos Compañeros Vamos a ver Vamos a ver Compañero No corras No te quiero hacer daño Solamente Quiero matarte Para quedar bien En el video ¿No? O sea Hay que quedar bien En el video Hay que proponerse Y mi meta personal Ahora mismo Es matar a este A este compañero nuestro Es mi meta personal Ok Ya es mi meta Y muerto Compañeros Bueno Ya pudieron ver aquí El textropack en acción Espero que les haya gustado El video Y la review Eh Ya saben que La descarga A los 80 super likes Solamente dejar su like No les cuesta nada No No les va No les cobra No les va a quedar No les va a quitar Un pedazo de vida O de su alma Solamente es dar un click Y ya Y pues nada Ahí les dejaré El link De la descarga Y todo Para que vayan Este Y pues nada Gente Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Y Arroba Super recans Para más videos Y síganme en Twitter Vamos Y ¡Suscríbete al canal!